Como podéis ver aquí arriba, de productos de bombo. En este caso nos encontramos con unos sabores muy conocidos por todos y os vamos a pasar a que los veáis un poquito más de cerca y demás. Vamos a empezar por el dulcinea, ¿vale? El dulcinea, según el fabricante, es una fusión de nueces de macadamia, almendras laminadas al fuego y vainillas con el punto justo de canela. Este líquido permite degustar una exquisita combinación de notas tostadas con un leve margor que contrasta con el dulzor cremoso y que perdura en la boca. La verdad que la pinta que tiene así por la descripción es muy, muy, muy buena, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver la presentación, la presentación es espectacular. La verdad que estos packs vienen súper bien preparados. Como podéis ver aquí en el pack, tenemos el líquido, que viene todo bien en formato TPD, claro. Es un bote para 60 mililitros, pero que viene a 50, claro, para añadirle el Niko Kit. Lo curioso de esto es que el Niko Kit no es un Niko Kit normal. Digamos que es una especie de concentrado para añadir al líquido. O sea, no viene diluido en PG o VG. Es, pues, como podéis ver por el tono que tiene, pues añadirle estos 10 mililitros dejaríamos el kit en 3 miligramos de nicotina, ¿vale? Yo, en mi caso, vapeo sin nicotina y el Niko Kit no me va a ser necesario usarlo, pero la verdad que viene muy bien. Viene muy bien cerradito y luego incluye este tapón. Un tapón cómodo. Y, bueno, a mí, sinceramente, pues, me gustan más los tipos chubi, pero, bueno, de todas maneras, cuando pruebe este bien a fondo, os contaré mi experiencia con ello, ¿vale? Pues este es el Dulcinea. La verdad que tiene pinta de ser un rollo postre, así muy cremoso, muy dulce, muy... Muy... quizá... Veremos a ver qué tal las pruebas, pero quizá a lo mejor puede llegar a pecar un poco de empalagoso, no lo sé. La verdad que no... Esto es hablar un poco a ciegas, todavía... Pues... Lo estoy probando porque ya los he abierto, los he... ayer hice una cata, por ejemplo, Branilla, que es otro de los sabores, sí que lo tengo por aquí en un... ya metido en un... en el Spade. Y... Y, bueno, pues los estoy un poco descubriendo. La verdad que los tengo que ir descubriendo poco a poco. Branilla es el, por ejemplo, ya recargué un poquito ayer el... el... el Spade. Pues, como podéis ver, la presentación es exactamente igual que Dulcinea. y... la... son líquidos... en este caso son dulces, ¿vale? Branilla y... y Dulcinea tienen una base potente de... de vainilla, son líquidos cremosos. La verdad que no... que no está nada mal lo que estoy viendo en principio, ¿vale? La presentación es la misma. Bueno, ya veis el bote de los 50 mililitros para ponerle el Niko Kit y demás. En este caso, Branilla, os voy a leer la descripción del... del... del fabricante y... vemos un poquillo. Branilla es un capricho exquisito creado a partir de una selección de vainillas emulsionadas con nata en una base de galletas, crema y trazas de caramelo. Una equilibrada fusión de matices cremosos para degustar a diario. A ver, en principio, yo llevo vapeándolo muy poquito tiempo, no os puedo dar un... un... una opinión muy formada, pero sí que os puedo decir que está rico y que lo vapeas y está muy bueno. Matices, pues sí, la vainilla es potente, la nata es un líquido cremoso, la verdad que... que a mí me ha gustado bastante. A mí me está gustando y me ha gustado así, de primera, bastante. Ahora vamos a pasar a... al siguiente. En este caso tenemos a... Garbo. Garbo sí que me sorprendió ayer porque yo ayer hice una cata así rápida de todos y Garbo me sorprendió muchísimo, muchísimo, porque yo no bebo alcohol. Yo no suelo beber alcohol, no me gusta y este es un líquido, digamos que... que imita al gin tonic y yo no soy de beber gin tonic, pero me encantó. La verdad que está muy... muy bien, tiene un toque fresco, muy, muy bueno. Os leo la descripción del fabricante, ¿vale? Elegante y equilibrado, este líquido ha sido creado emulando su ritual de preparación, partiendo de una base de exquisita ginebra blanca y añadiendo diferentes capas de frescor de hielo, cáscara de limón y un toque justo de tónica, para que puedas degustar y disfrutar de un auténtico gin tonic. La verdad es que ha sido... lo que me pareció más espectacular es cómo se nota rápidamente la cáscara de limón, el frescor que es muy bueno, pero sin llegar a ser de estos que te congelan el cerebro, pero ese amargor de la ginebra y de la tónica, a mí me sorprendió bastante porque yo no soy... yo soy más de dulce, de frutales, pero la verdad que muy, muy bien. Muy bien. Y bueno, la presentación ya la veis. La presentación es la misma prácticamente en todos estos sabores de esta gama. Ahora tenemos a... a trubio. Dentro de los que yo tengo aquí es el... es el segundo tabaquil. Tengo dos. Tengo este y... bueno, ahora veréis el otro. trubio es... según la descripción del fabricante, son hojas de tabaco rubio de aroma intenso, redondeado con finas trazas de cáscara de nuez y notas de barrica de Jerez, donde se puede apreciar distintas especias y matices de trufa. Un ilíquid de tabaco único y con personalidad propia, donde destaca el dulzor elegante del Jerez. Vale, yo ayer hice una cata, yo no soy de tabaquiles, no me gusta nada, nada, nada. Y la verdad que sí que se nota es un... aparte de ser lo típico de un... de un líquido tabaquil es que sea un poquito seco, que se note un poco esa... pues el tema del tabaco, de las hojas del tabaco secas y... y sí que se nota el dulzor del toque del Jerez y la verdad que está bueno. La verdad que me está sorprendiendo porque yo nunca habría tirado por un tabaquil y últimamente, la verdad, estoy probando varios de varias marcas y me están sorprendiendo. no son... como yo recuerdo el sabor del tabaco tan malo, pues ahora la verdad que no... que no es así. Vamos, están bastante bien. El pack es el mismo y el formato igual, ¿vale? Ahora os voy a enseñar Aldonza. Aldonza Reserva. Es el... es un líquido súper famoso y súper conocido de esta marca. La presentación, bueno, ya la podéis ver, es espectacular, parece que está en una barrica, imita una barrica. Y dentro, pues, incluye, pues, lo que tienen todos los kits. El líquido. Aquí lo tenéis. El mismo formato. La verdad que la etiqueta así como un poco envejecida. La verdad está muy, 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 muy bien pensada, muy bien hecho, muy bien, muy bien... te mete mucho en el papel de algo reserva, ¿vale? Como rollo madera, rollo, pues, la verdad que es muy bien. Tiene también dentro, bueno, dentro viene dentro del bote el otro tapón, el tapón aplicador, ¿vale? Que yo para mí, personalmente, ya iré viendo como tal, pero me parecen un poquito gruesos. Yo creo que voy a tener problemas a la hora de recargar, por ejemplo, un déjà vu, o... Pero bueno, eso lo iremos viendo a ver. Pues si no, tiene solución, se le puede poner un tapón chubi. Tenemos aquí la composición, un poquito que nos cuentan, en varios idiomas, por supuesto, en castellano, la verdad que es una maravilla trabajar con marcas españolas. Bueno, chicos, y con esto hemos terminado ya. Ya hemos visto los cinco líquidos de la gama de bombo que tenemos. Y nada, deciros que estamos ya a tope con ellos. Estamos probándolos y que, pues espero que en breve ya podamos ir ofreciendo algunos adelantos. Porque la verdad que tienen muy buena pinta. Estos líquidos, por lo visto, han cambiado, han mejorado bastante. Yo la verdad que no había tenido la suerte de probarlos. Pero bueno, sí, había probado alguno, pero nada serio. Ahora sí que me estoy dando cuenta, la verdad que una vez entré de este mundito, muchas veces un líquido lo probamos, no le damos ninguna oportunidad y con el tiempo yo os animo a que probéis sabores diferentes. Descubres matices que impensablemente nunca habrías pensado que podrías haberlo descubierto vapeándolos o en una tienda un minuto, ¿sabes? hay que intentar darle una oportunidad a esos líquidos que son complejos y que merecen una oportunidad. Bueno, familia, seguiremos en contacto.